Bebé King Bebé King Bebé King El baile congelado de Wonderstar ¿Listo para bailar? ¡Sí! ¡Mírame y cópiame! Copia el baile Hoi Poi de Pinkfong Copia el baile Hoi Poi de Pinkfong Menea y mueve izquierda-derecha Menea y mueve izquierda-derecha Gira y salta, párate orgulloso Gira y salta, párate orgulloso ¡Congelado! El baile de Wonderstar El baile de Wonderstar Copia el baile Juguetón de Hoggie Copia el baile Juguetón de Hoggie Mueve tus brazos izquierda-derecha Mueve tus brazos izquierda-derecha Sacude y menea arriba y abajo Sacude y menea arriba y abajo ¡Congelado! El baile de Wonderstar El baile de Wonderstar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Congelados congelados! Copia el baile gracioso de Pocky Copia el baile gracioso de Pocky Mueve y mece, sacude tu cola Mueve y mece, sacude tu cola Sujétate bien, trepa y desciende Sujétate bien, trepa y desciende ¡Congelado! El baile de Wonderstar El baile de Wonderstar Copia el baile saltarín de Jenny Copia el baile saltarín de Jenny Párate bien, mueve tus hombros Párate bien, mueve tus hombros Salta y salta, gira en tu lugar Salta y salta, gira en tu lugar ¡Congelado! El baile de Wonderstar El baile de Wonderstar La 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 gonna Con je… la dos La 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 Ahora... Todos congelados La, 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 congelados La, 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 la Ahora, todos congelados ¡Congelados! Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá ¡Mamá! ¡Akazar! ¡Akazar! ¡Tiga Coriandos! ¡Akazar! 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 ¡Tiburón bebé, durut durú! ¡Tiburón bebé, durut durú! ¡Tiburón mamá, durut durú! ¡Mamá! ¡Tiburón papá, durut durú! ¡Tiburón papá, durut durú! ¡Tiburón papá, durut durú, papá! ¡Tiburón abuelo, durut durú! ¡Tiburón abuelo, durut durú! ¡Abuela! ¡Akazar! Se acabó Dime si estás libre, bebé ¿Bebamos un té, bebé? ¿O leche en polvo, bebé? Espera, déjame cambiarme el pañal, ¿sí? Vengan a cantar con bebé Todo el día y la noche Bienvenidos al mundo, bebé Todos juntos a jugar Bebé, fin Bebé, 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 bebé Fin Bebé, bebé, bebé Da, 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 da Bebé, 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 bebé Fin ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! de mi Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mi T-T-Temible T-Rex T-T-Tremendo T-Rex T-T-Terrible T-Rex T-T-T-T-T-T-Rex T-T-Rex T-T-T-T-T-T-Rex T-T-Rex Soy el mejor cazador T-T-T-T-T-Rex T-T-T-T-T-T-Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mi T-T-Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex! Soy el mejor cazador ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconderte en mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo ¡Tiranosaurio Rex! 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 Al alta mar voy yo En mi gran barco pirata Soy pirata Golpean fuerte las olas pero yo Puedo mantener el barco a flote Soy pirata Cantemos esta canción Y todos canten conmigo Ninguna ola puede detenerme 3, 2, 1 Al alta mar voy yo Con mi valiente compañero Soy pirata Busquemos oro brillante Con mi mapa del tesoro será mío Soy pirata Cantemos esta canción Y todos canten conmigo Nadie puede detenerme 3, 2, 1 Soy pirata Soy pirata Pirata Sonidos de animales Oigan ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchan? Sonidos de animales Adivinemos El pato en la granja, la vaca en la granja, el cerdo en la granja, la vaca 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 en la granja, ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Sss! ¡Sss! ¡Tururututu! ¡Aú! 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 ¡Tururututu! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡El bumbo en la noche! ¡U! 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 ¡La serpiente en la noche! ¡Sss! ¡Sss! ¡El lobo en la noche! ¡Aú! ¡U! ¡Sss! ¡Aú! ¡U! ¡Sss! ¡Aú! ¡Mmm! 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 Buenos, buenos días, buenos, buenos días, a despertar mamá y papá, buenos, buenos días, es un día de sol. Despierta papá, despierta, buenos días, buenos días, despierta mamá, despierta, buenos días, buenos días. Buenos, 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 buenos días, buenos, 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 buenos días, buenos, buenos días, a despertarte hermana, buenos, buenos días. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! ¡Buenos! 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 ¡Buenos días! ¡ Buenos, buenos días, es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días 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 Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Haz clic para suscribirte!